¿Cómo detener la copia de seguridad en Google Fotos? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Google Fotos y después vamos a presionar en nuestro ícono de perfil que aparece en la parte de arriba. Después, en este caso, yo tengo la sección que dice La copia de seguridad está desactivada. Vamos a entrar aquí y después la vamos a activar presionando en este botón y aquí te da la opción de activar la copia de seguridad. Vamos a presionar en este botón para que se active la copia de seguridad y bien, en este momento se está creando una copia de todas mis fotos y elementos pero supongamos que ya no quiero crear una copia de seguridad en mi teléfono. Lo que podemos hacer es presionar en el engrane en la parte de arriba y una vez que estemos aquí, en la sección de crear una copia de seguridad vamos a presionar aquí para desactivarlo y listo. Si yo me salgo, una vez más, puedes ver que ahora dice La copia de seguridad está desactivada. De esta forma es como tú puedes activar o desactivar la copia de seguridad dentro de Google Fotos en cualquier momento que tú gustes. En dado caso de que quieras guardar, digamos, algunas fotos en la nube pero no quieres que se guarden todos los archivos lo que puedes hacer es seleccionar cualquier foto o video y después presiona en el icono de nube en la parte de arriba que dice crear copia de seguridad ahora. Presionas aquí, dice subiendo esperamos un segundo a que se cargue esto puede depender dependiendo de internet y ya, ahora puedes ver que en esta foto aparece el icono de una nube lo cual indica que esta foto ya se subió a la nube o a mi cuenta de Google por lo tanto ya la puedo borrar únicamente de mi teléfono con la seguridad de que esta foto sigue dentro de Google Fotos y bien, es así de fácil como puedes detener la copia de seguridad en Google Fotos eso sería todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios adiós